¡Aplausos! 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 No ves ni bien desnuda, vícteme con tu cuerpo Porque hoy me siento tuya Abrázame hasta sentirnos o no Y deja que mi pecho se morde al pecho tuyo Pújate los labios en mis besos Abrázame con fuerza que no pase el momento Abrázame, abrázame, abrázame Abrázame entre tus brazos tibios Y deja que tus manos descubra mi camino Abrázame, no ves ni bien desnuda Vícteme con tu cuerpo porque hoy me siento tuya Abrázame entre tus brazos tibios Y deja que tus manos descansen en mi Dios Abrázame, no ves ni bien desnuda Vícteme con tu cuerpo porque hoy me siento tuya Abrázame Abrázame Abrázame